Música Música Me agarra el pibico, me lleva al cuartel Me siembra las drogas, quien la hay a comer Música Denunciando 300 feminicidios, no nos hicieron caso Y ahora estamos llorando 13 mil muertos Uno de cada tres muertos de esta guerra insensata Es asesinado en Chihuahua Cuando comenzó este operativo conjunto Chihuahua había tenido 469 asesinatos en un año En 2010, después de tres años del ejército en las calles Tuvimos 11 veces más asesinatos 5 mil 212 Tuvimos 21 secuestros en 2007 En 2010, 190 secuestros denunciados Y llegamos a Chihuahua La zona más dolida del país Muy cercana del corazón del epicentro del dolor Que es Ciudad Juárez Y nos reciben con canciones Con una inmensa alegría Con un inmenso amor Y para nosotros es un gran consuelo Un gran consuelo Después de tanto dolor La nación de encontrar esta Esta inmensa dignidad Esta inmensa alegría Este inmenso consuelo Si está lucha ¡Fueste lo que fueste! ¡Puesen lo que muestre! ¡De norte a sur! ¡De este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Puesen lo que muestre! ¡Puesen lo que muestre! ¡No se fueron! ¡Se los llevaron! ¡Exijo justicia para cada uno de los indígenas del país! ¡Gobernantes! ¡Pidieron ser votados y los votamos! ¡Ahora compran o renuncien! ¡Y si algo pasa a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos indígenas! ¡Ustedes, gobierno estatal y federal serán los culpables! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! ¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen aplaudir! ¡Que el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Yo nunca imaginé llegar al estado donde nací en estas condiciones! ¡Podría decir que hubiera sido una de mis peores pesadillas! ¡Soy una víctima de la violencia letal! ¡Mi hermano murió porque así lo decidieron unos asesinos! ¡Y he tenido que cruzar el país con muchas otras víctimas de un dolor similar! ¡Y mientras hablo aquí, otras y otros están siendo atacados y heridos por personas de la misma nacionalidad! ¡Una más de las víctimas a la que me refiero es la familia de nuestra compañera Marisela, de Marisela Escobedo! ¡Aquí, donde estoy parado, es el suelo donde se regó su sangre! Vamos a poner una placa, me han dicho que esa placa de Marisela Escobedo, que recuerda un pendiente grave que tiene la autoridad con ella y con los ciudadanos, me han dicho que la han quitado, vamos a volverla a poner. Le digo al señor gobernador desde esta plaza, le decimos a través de mi voz, que recuerde que la soberanía radica en el pueblo, que esta plaza no es del gobierno, es del pueblo, que el mandato del pueblo es dejar esa placa allí, que Sinaquita es un criminal y un irresponsable, que no está entendiendo su condición de gobernador que es servir al pueblo. Y se la vamos a demandar, Sinaquita. Va, va, va Van a subir a Juárez Van a subir a Juárez Si necesita mucha gente valiente Mucha gente valiente Y niñas tiene poesía Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba ¡Para que tener nuestro nziej ¡Ahhhhhhhhhh! Es que se nos lo rapeó Gracias.